madre mía hija en el metro que todavía no me pagáis un taxi yo te lo digo que yo no lo permito esto es una barbaridad y a ver dónde está ahora la señora esta mira perdona tú sabes quién es Inés Hernán qué tal oye tú sabes quién es Inés Hernán no te suena no hijas que la estoy buscando y no la encuentro una chiquita mira como con el pelo así rubio cobrizo pues unos aguas cariño unos aguas unas chiches un algo un aceite de palma lo que me vendan yo sí a todo qué barbaridad callao eh callao el mítico el mítico momento castañeril aquí bueno es que tenemos a la generación Z entera allí a ver bueno según me acerco no es tan zeta eh hola oye pero bueno tú llevas aquí esperando una barbaridad y el perro te han dejado plantada parece que no pero estoy esperando a alguien pero por favor pero por favor estás comprando ya pero escúchame no te da vergüenza venir así un poco un poco un poco de vergüenza me da te lo tengo que decir y quieres que te explique porque me da vergüenza porque esto es un outfit unas rebajas que yo tenía que exprimir de alguna forma o sea yo no esto me iba a caer en saco roto pero escúchame yo soy muy de xoyómetro y de todo el tema xoyo y tal y yo sé que tú eres muy como yo sí del rati a que sí a mí me gusta y eso que ahora eres presentadora de éxito sí pero sigo vamos a ver si me explico sigo fraccionándome el irps sabes presentadora de éxito pero me gusta fraccionar el irps me gusta sentir la cantidad económica en mi bolsillo no espero que no espero que no espero que no prefiero ramón garcía prefiero ramón garcía bueno es grande a ver yo la verdad es que tengo que decir que también estoy un poco sorprendida de toda la mangancha que se nos está dejando dar pero es que esta plataforma tenemos que decir que es cool y que bueno tal pero bueno hay dinosaurios como en todas partes claro o sea está loles maquillándote en televisión española también de 66 años que le quedan un par de años de cotización pues la mujer está en las mismas sabes a qué me refiero pero bueno pero te dejó maravillosa loles o no has visto loles ayer que me dejó así hostia hostia yo vengo muy contento hoy ¿por qué David? porque yo creo que entre presentadores de éxito como tú y yo viejas glorias que yo creo que se han dicho un poco ya viejas glorias me muero es que es una barba idea me muero yo nunca había estado aquí ¿no? no porque los de Madrid follamos en nuestras casas y sobre todo si queremos ahorrar hombre los de Madrid o en portales en portales que en la papilla se lleva mucho el follar en un portal ¿por qué en portales? bueno pues alguna vez ¿sí? hombre claro mira que éxito uy se ha visto sin tocarlo David nos han oído es lo que tiene el éxito ya lo sentimos es lo que tiene el éxito oye que guapo eres David y que alto te pareces más como tu persona mogollón y tienes un perchazo tocotó yo un perchazo tengo pero de cara me suelen decir que no ¿por qué? y eso que yo en foto no tiro bueno pero como vamos tapadas así con la burla moscadillo sí ¿te gustan los de mierda? hijos de puta pero de verdad ¿eh? una nariz una nariz pues a lo mejor hay que darse unos retoques ¿tú estás a favor de los retoques? yo sí yo también yo sí lo que no queremos es gastar queremos que nos lo paguen los lodimeris a ver si es posible pues espérate 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 que nos ponemos aquí un chicle espérate sentada amor imagínate al doctor Esquivel para los filiales para los filiales es el plan que necesitamos no el doctor Esquivel ya está muy manido hay que irse a Julián Bayón o alguno de esos o a Carla Barber bueno Carla Barber también es un poco cuadro a mí me lo parece pues también de comedor ay que fuerte este momento ¿eh? ¿cómo te sientes? pues la protagonista de mi novela que diría la canción de reggaetón ahora mismo te dicen dirá un chester con Risto o el bloody conmigo bueno o sea es que no hay color ¿eh? bueno no hay color no hay color pero sobre todo porque o sea ya para empezar Risto me parece un polla vieja o sea Risto huele Risto huele o sea quiero no pasa nada pero algo pasa a mí eso de que el amor no tiene edad bueno 20 años me parece suficiente cambio generacional o sea ha pasado una transición en España escucha me te gustaría mandar un beso ahora que tienes una cámara Laura Escane ¿cómo no? Laura Escane seguro un beso leyenda Laura Escane a mí Laura Escane me parece o sea bueno no se escribe de frases ¿no? y era como blogger y de ahí como frases deep y te eran muy bonitas en plan rollo mejor una mascarilla que dos o al revés o dos que una que bonita profunda 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 es la profundidad escúchame lo que me decías ¿el qué? una vieja gloria es una vieja gloria aquí al final ¿eh? ¿has visto? el corte inglés es que es como nosotros ¿tú has entrado en algún corte inglés recientemente? hace mucho que no entro vale pues yo te invito es que yo no tengo dinero para comprar el corte inglés no no pero da igual o sea como si fuese yo tampoco me apetece excesivamente ir al parque de atracciones pero una vez que a cierto tiempo hay que dejarse caer porque es como el golpe de realidad de España ¿vale? entonces tú tienes han escogido el perfil deportista para la sección de deportes y está ahí como ¡eh vamos loco! ¡es en Neymar! ¡qué maravilla! y tú te bajas a la sección de lencería entonces está Herminia con el moldeador que no sabes como le aguanta en plan ¿pero dónde están estas peluquerías? pero escúchame es que ese costumbrismo es estupendo es kish es kish claro entonces el punto está en que yo animo a todo el mundo a que vaya a un EFI una vez cada 6 o 7 meses para que te des cuenta de que tu vida no es tan mísera a pasear un ratito exacto a pasear a Isidoro Álvarez que en paz descanse ¿te imaginas? ¿cómo hacer? ¿cómo hemos empezado? todo fatal bueno, esperate esto voy a tirar por aquí tíralo donde quieras esto ya mira qué plato tenemos bueno, qué plato te voy a contar una cosa y es totalmente verídico un chirso que bueno, es que hemos venido aquí a beberla es que hemos venido a beber otra cosa no yo soy un poco Natia Bascal ¿eh? o sea, voy a ver cómo hago esto para gestionármelo 15 minutos tampoco te quiero incitar a beber porque luego me ponen a parir en los comentarios ah, no, a mí me gusta diciendo que incito a beber a la gente tampoco, tampoco tampoco que no se rayen tú bebes lo que tú quieres somos mayores de edad efectivamente y si somos Natia Bascal lo somos lo somos y no pasa nada hay que ver con moderación si se quiere exacto y si no uno desmodere ese vale, claro estoy aquí todo el día con el CO2 en la esta pues ya me estás sentando mal lo que te iba a decir perdón vas a flipar a ver pero nosotros siempre antes de empezar la temporada en septiembre hacemos una reunión en agosto hablamos de los nombres que queremos y tal el primer nombre que salió cuando hablamos de la tercera temporada fue Laura Scanners y dijo y dijo no, porque está seguro que por su noveno hijo en plan familia del Opus Dei así que mejor Inés que está borrata Laura Scanners intentamos ir por María Pombo tampoco tampoco no terminaba de cuajar yo no sé por qué y dije coño pues venga te tenemos que hacer Inés Hernández pues nada en cualquier cajero me podéis encontrar un día de estos como a los caños pero como ahora eres presentadora de éxito nos va a venir muy bien eh has visto bueno vamos a hacerle una cantidad de retuits síguenos en redes síguenos en redes pero escúchame presentadora e influencer ¿te gusta el término? porque la gente sí, sí a mí influencer me parece lo más es una palabra maravillosa te lo digo en serio hombre es que hay que hay que hacer nuevas profesiones igual que creador de contenidos ¿por qué? porque creas contenidos nadie sabe cuál es el contenedor ni cuál es el contenido pero tú lo creas pero a chuparla y creo que influencer está bastante bien como término igual que ahora por ejemplo pues a las personas que han empezado a hacer TikToks con 15 años y con 18 pues ya están ya son comunicadores y no quieren estudiar periodismo me parece muy bien que se haya acuñado ese término para no llamarles yo qué sé zafios porque tampoco lo son no lo somos o sea que tú el curso de influencer no lo tienes no pero podría hacerlo ¿no? o sea no debería hacerlo no, no, no oye pues el curso de influencer soy influencer por sorpresa ay por sorpresa claro pero el curso de influencer que todo el mundo lo pone a parir oye saber un poquito de marketing digital o sea yo no sé qué te ha planteado no yo tampoco yo tampoco yo creo que según lo que te pida la cuca ¿sabes? pero escúchame he estado investigando un poco de cuándo empezaste tal porque yo te recuerdo un poco con el canal jurídico jurídico eso es muy fuerte que es una barbaridad consejos legales para tu divorcio uno yo qué barbaridad es eso y luego te recuerdo también pues con Andrea pero yo no sé el momento exacto el momento pues te voy a decir mira yo estaba viviendo entonces con mi pareja bueno no no estaba viviendo con mi pareja estaba viviendo en casa y yo estaba trabajando en un despacho de abogados y entonces ¿qué pasa? pues que yo le dije a este chico bueno oye mira estoy súper apurada de pasta creo que él me propuso pues vente a vivir a mi casa situación bueno pues era un escenario pues un escenario como de no sé como decirte un poco rancio ¿vale? todo eso o sea y entonces yo me vi en esa casa a tu exnovio rancio a ver un punto tenía el rollo no o sea no es un modus de vida claro es un modus de vida que yo respeto ¿sabes? pero a mí el momento Maxi Cosi con 30 años y rollo coger un hummus para invitar a los colegas verte un Rivera de 5 euros en vez de de 4 porque es jueves todo era como un ¿sabes? ¿y cuántos años tenías ahí? claro ahí está el punto que tenía yo 24 25 años y digo chico yo lo que estoy ahora es para probar el M no para estas cosas de estar seleccionando a ver qué Rivera de Duero escoger entonces me fui con él a su casa y con todo el parafernalio montado dije mira cariño yo no está esto para mí ¿sabes? entonces dejé el curro y me puse a buscar otro trabajo entonces a raíz de buscar otro trabajo y de las cosas que me iba encontrando yo de las ofertas de empleo decía pero bueno es que España no ha dejado de ser deleznable en los últimos 10 años que yo estaba buscando curros ¿sabes a qué me refiero? entonces pues a raíz de ahí empecé a hacer stories y obviamente siempre estaba bajo el paraguas de Andrea claro porque Andrea ya tenía ella su base entonces yo ahí he hecho mi sanguijueleo no sanguijueleo sino que la gente que le guste el contenido de Inés pues oye pues sígueme abiertamente o sea que no me han seguido necesariamente porque sea colega de Andrea pero esto fue hace relativamente poco dos años dos años y medio no hace tanto subiste una foto que habías dejado a la oficina hace nada esto ha sido hace un mes pero porque ya entré en Playz ¿sabes? pero es que hasta hace un mes yo estaba de mileurista justo a mileurista ¿qué pasa? que a mí el teletrabajo me vino muy bien porque yo a las 12 de la mañana movía el ratón y me hacía un Fausto Murillo ¡ah! máquinas de máquinas! me hacía un burp y tal entonces yo dije esta sinvergonzonería está ya en unos niveles en los que yo ya tengo que cambiar o sea yo tengo que hacer de esto mi profesión pero lo dejaste cuando te llamo Playz lo dejé cuando me llamo Playz o sea que en Playz pagan de puta madre en Playz no pagan mal pero es que claro es que tú ya sabes que las campañas la publicidad y ser autónomo tío se te pagan muy mal y muy tarde o te pueden pagar regular pero tarde siempre o sea es como el adjetivo estrella del autónomo pero me gusta mucho que me digas esto porque yo creo que la gente asocia yo voy a beber tú bebe todo lo que quieras tú bebe todo lo que quieras luego chupitos imagínate mira y además traigo este rollo working class qué pena que no puedas hacer zoom que es como la uña picada que es una cosa que me gusta mucho pero eso queda muy bonito al final es una estética distinta ¿ves? que a este programa le da todo le aporta le aporta calidad a la película esto de 12 euros y las uñas mal hechas a 12 euros no habías dicho el precio a que parece de del videoclip de Alejandro de Lady Gaga en su momento en su momento en su momento claro que ya llevaba así te acuerdas los plásticos estos de caramelos Paco pero claro ya caramelos Paco ha quedado donde se usó pero nosotros venimos de viejas glorias de viejas glorias sí así me siento así soy lo que te decía 12 euros es que ya con esto vistes todo la gente asocia influencer a dinero ah sí 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 la gente asocia fama a dinero y a que no no para nada para nada o sea yo para mí yo las personas en general fuera del mundo influenceril creo que yo las pongo en dos grupos y no son buenos o malos son cutres o no cutres y el halo de cutrería es una cosa cariño o sea es esa permeabilidad que la puedes llevar impregnada ahí tú lleves tu amazona de Louis Vuitton de 3.000 euros entonces el influencer pues le pasa lo mismo hay influencers con mucho dinero y excesivamente cutres y hay influencers con 0 euros que tienen una autenticidad y desprenden una movida que te cagas de guay pero escucha para que lo entendamos todos ¿quieres poner algún ejemplo? bueno pues mira no me viene ahora ninguno a la cabeza pero por ejemplo Daniela Blume podría ser una persona ella está ahí con sus ayahuascas sus cosas así sus saludos al sol podría ser una tía que dices ostras estás cayendo en lo vulgar por estar en Olifans ¿Ten Olifans? Daniela sí claro y se embolsará su dinero pero ella ella lleva un triquini cogido del rastro de Barcelona ¿sabes? o lo que sea fíjate un euro tendrás a chica a lo mejor tiene un millón pero es que a ella no le hace falta más para ser una reina gente cutre a ver si se me ocurre a alguien voy a intentar que sea un hombre antes ha sido por Laura Skane no no pero Laura Skane pobrecita es una víctima del sistema del sistema patriarcal este o lo que sea pues un tío cutre no lo sé a lo mejor cualquier cómico de estos del año 1902 ah bueno todos yo los meto todos en la bolsa claro los magos también me dan miedo odio los magos pero claro no son influencers ya o sea los magos ya están bueno es que los magos claro o sea que Juan Tamariz Juan Tamariz pues que Juan Tamariz me parece mucho más digno o Enrique San Francisco que algunas otras personas que bueno que no tampoco me aventurar aquí en exceso pero vamos con que pongas la tele a las 4 de la tarde en la sexta tienes ahí una ristra mira me acuerdo no quiero hablar mal de tu cadena pero es que fue tu cadena claro bueno no te preocupes yo soy crítica si lo hacen mal lo hacen mal es que hizo hace dos años el apio el apio el apio hay que darle un mordisco así yo eso no se lo voy a hacer no yo esto me lo invento ahora es una técnica ¿quieres darlo? no sé es que me gusta el momento coballeo a ver no se ha ido una buena idea y que bueno te suena ha cogido espero que haya entrado bien este sonido espera parezco una cobaya David es lo que me estás llamando o sea estaba yo defendiendo la no cutrería y está quedando esto es que claro la pregunta es ¿tú en cuál de esos dos grupos te metes? ah yo en el cutre siempre tú en el cutre en el cutre en el cutre hombre porque quedaría quedaría feo no decirlo mira es que fíjate como se ve sube la faja es que esto no lo enfoques es que se te metió del coño tía no el coño está debajo si lo quisiese enseñar como en el diario Patricia lo enseñaba de una el coño o lo que tenga a lo mejor es sorpresa sorpresa oye y ahora que tienes un poquito más de tiempo bueno con Pace estás a tope pero tienes un poco más de tiempo y te dedicas en exclusiva no porque tengo también un show de comedia lol estás invitada lol no por supuesto lo he visto lo he visto pero me refiero que te dedicas en exclusiva al mundo influencer al mundo de la comunicación vamos a llamarlo así vale no te ves haciéndote un nuevo canal ay es que sabes lo que pasa que me da mucha chapa pensar fíjate esto es como muy del 2020 es que pensó o sea pensar para qué sabes teniendo twitter me da chapa o sea quiero decir como que las crisis de creatividad se agudizan en cuanto tienes la presión de imponerte un contenido semanal y tú eso bien lo sabrás me pasa bueno o sea en plan rollo a ver a quién pregunto esa presión es algo con la que a día de hoy puedo vivir creo que es importante y esto lo digo ya como con el tono dejando el jocoseo fuera creo que ahora mismo estamos en una era del exploring total o sea que a ti te apetece un dildo en el culo y eres el mega heterazo del año y tal y tú quieres explorar tú esta pues explora tu génesis siempre pues lo mismo con los proyectos que a ti ahora mismo te condiciona o sea que no te condicione el ámbito académico que quieras hacer si no te apetece meterte unas chapas de estudio arcaico no lo hagas si a ti lo que te gusta es leer Schopenhauer luz verde mi santa y eso es la realidad de las cosas y sobre todo que tenemos ya como que vivir pensando en que nosotros nos vamos a dedicar a mil negocios vamos a hacer mil proyectos y que ahora estamos haciendo el bloody pero que a lo mejor en dos meses se te ha ocurrido el punto de hacer un pequin express para cuando se pueda viajar sabes a lo que me refiero ojalá es que te pega todo estar ahí como de Cristina Pedroche vestida es que ya me estaba viendo yo me estaba viendo o sea ahí con el con las jala jala oye ¿de dónde sacas esas metáforas tan bonitas para ver si pues no lo sé se van ocurriendo pero porque yo creo que estoy o sea quiero decir te no quiero utilizar el término loca porque luego después la gente se agarra él lo entrecomilla y ya lo tengo hasta el resto no pero bueno pues ya está pues soy creativa soy como Agatha Ruiz de la Prada flor corazón tú eres muy Agatha entonces esto con esto se nace oye y la creatividad exporta la TikTok la exporte ya es que TikTok ves otra cosa que me da como chapa sabes es que lo quería hablar contigo tenía muchísimas ganas me da como chapa me da mucho miedo porque yo hablo con profesionales de este mundo de las redes no de las redes en general y me dicen en TikTok está el futuro TikTok está funcionando súper guay es verdad pero luego yo me veo haciendo un TikTok y hija pues yo a un chale no tirarme al suelo a hacer esas cosas yo no no pero es que sabes lo que pasa que son códigos distintos y yo creo que en el momento en el que entiendes que eso está para chavales de 14, 15, 16 años que cogen todo súper rápido o sea es un dinamismo distinto sobre todo porque nosotros ya estábamos ahí hablando de conceptos como que nos da la chapa a editar el Final Cut nos da la chapa a editar incluso con el iPhone que es sencillo editarnos a pasarlo a Limuvi entonces es una plataforma que creo que ofrece un contenido pues eso muy del meme que es más de tal no sé a mí me gusta consumir algunas cosas pero me gusta más la comentada o sea a mí Instagram me parece el top sabes o sea que decirte me parece que tiene un poco de todo el cuadro para reírte de la gente el cuadro para reírte de ti mismo el cuadro de todo o sea que TikTok tiene sus cositas la chiquita esta que ponía notas así es un cero que esto sí así o sea tiene cosas muy interesantes claro pero yo no me veo claro no no yo tampoco me veo tú te ves haciéndolo yo no me veo yo no me veo haciendo un challenge lo he dicho tirándome por el suelo haciendo así chocando exacto pues hija yo ese cuadro pero no pasa nada exacto no pasa nada es mejor eso que morirse claro es mejor eso que morirse entonces solamente es otra generación hay un poquito para todo también hay gente de nuestra edad que finge seguir en clase con 15 años y es como usted tiene 35 mira élite mira cruz y raya en su momento es que no hay nada nuevo bajo el sol cariño esto es así es así oye las redes sociales de nuestra época que fuerte bueno es que tú eres bastante más mayor que yo bastante o sea tengo todo esto lleno y te lo puedo arrojar sobre tu camisa de indio o blanca yo no sé te viste seguidas diciendo bastante no 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 yo tengo 28 años ¿cuántos años tienes tú? ¿cuántos me echas? yo digo 23 22 21 21 21 21 pues para looks older ya luces vieja igual que me has dicho tú a mí ahora de vuelta y te pareces fallo es que al final somos viejas Alexio está siendo muy fuerte ¿aces a ti que te pillo de redes sociales fotolombas o algo así? sí los sms en blanco y negro los politonos cuando poníamos el dragostea de intei tito tito por cierto pero que es que eso es de mi época pues redes sociales yo creo que la más fuerte fue el messenger pero eso ya era más tipo mensajería pero eso también me pilló a mí en el colegio claro pero ya estaba en el tuto o sea ya estaba en el instituto en la secundaria obligatoria claro y cuando cogías y agregabas el otro día es un poco acoso también los tumbidos si lo piensas ahora y lo del desconectarte para volverte a conectar cuando el otro no te ha hablado oye perdone este cuadro este ridiculez es que estamos a la cultura de la no comunicación del exceso de info pero no comunicarnos mal David mal hay que hablar las cositas hay que hablar o sea pues tú tienes que tener cuidado con el alcohol David te digo en serio tan joven bebiendo así yo bebía como tú y mira el éxito otra vez induciendo al alcohol no es que sigue todo el rato es que sigue es que este no lo voy a monetizar al final no 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 claro imagínate no 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 al alcohol no a la droga oye tú guardaste las fotos de 20 claro todas en un disco duro yo no fui capaz y por qué no porque yo yo me metí y vi el cuadro que había ahí dentro y dije prefiero esto que lo destruya que muera lo dejaste ir que muera dejar ir las cosas es muy importante sí sí prefiero matar esta etapa a guardarla en el ordenador y mira que alguien lo abre de repente y me ve las fotos que subía bueno pasa pasa es que es un pasado yo iba a los conciertos de fama uno a bailar con todos los brazos pintados de Jandro Jandro era cuadro era cuadro pero bueno no pasa nada pues forma parte de tu historia mira yo te voy a contar una cosa cariño yo tengo tatuado en el culo un pato dentro de un símbolo de la paz ¿vale? y esto por qué viene te lo estoy jurando o sea por mi abuela que está ahí en el cielo de Madrid de Madrid al cielo pues ahí está mi abuela mira un pato dentro del símbolo de la paz ¿por qué? te voy a explicar porque yo me he hecho un novio de un mes que se llamaba pato se apellaba pato no vamos a darle el nombre también ¿vale? es que me no es muy cuadro o sea que decirte al mes me dejó yo todavía echándome el bepantol en el culo y encima me dice que bueno que aparte le está explorando su sexualidad y que tiene otras apetencias y yo le dije bueno pues ya está pues no pasa nada esto es esto es in the name of de todo mi colectivo mariconero genial y así se quedó la cosa y esto tú crees que no lo he borrado no cariño ahí está porque forma parte de tu pasado pato es gay las fotos sí pato es gay pato es gay o por lo menos es bi o algo que me parece genial pero que bueno que yo ahí me vio y me dijo mira esto no puede ser si todas son igual jesus es que una historia así no había escuchado nunca en este programa es espectacular es espectacular luego si me lo puedes enseñar sí sí claro luego te lo enseño a ver tampoco vamos aquí porque si no lo vas a no es que este programa si no lo vas a no monetizar por los bloodimeries a ver si no lo vas a monetizar por contenido sexual tampoco podemos porque la guerra sí que se puede o sea sale el videoclip de The Weeknd de False Alarm pegando tiros por todas partes pero un pozo en zuca no podemos sacar pues mi santo eso tampoco se te atascao a mí siempre a mí siempre se me atasca se te atasca a mí se me atascan otras cosas cariño también pero la pimienta es verdad no ayuda mira vamos a hablar de la siguiente resucción que quiero hablar contigo yo creo que te lo sacas no vamos a empezar por Tinder a Tinder a Tinder no escúchame ¿tú tienes Tinder? sí tengo Tinder pero creo que Tinder ya ha caído un poco en desuso es que también mira hay otro rollo generacional o sea quiero decirte depende mira yo creo que en septiembre las épocas buenas de Tinder son septiembre sin COVID vale septiembre sin COVID y rollo como mayo sin COVID también esas dos son épocas buenas ¿por qué? pues porque la gente por lo que sea se divorcia lo deja con sus parejas es el momento del verano le pica la cuca no tengo ni idea pero ahí me parece interesante que lo tengas analizado está yo he hecho un escrutinio en estos años y te puedo decir esas cosas también yo es que soy tauro y soy como más del emparejamiento en esos meses no sé por qué o sea se me da así yo no lo sé yo soy aries yo en ninguno yo llego a un punto que en ninguno somos muy sexuales los aries somos muy sexuales eso dicen eso dicen eso dicen tampoco es que no sé tampoco la gente le hago no pretendo dar miedo no pretendo espantar cuando me siento con alguien a tomarme un algo ¿se eliga más siendo influencer? no la verdad es que es mentira siendo conocida se eliga más no no es que a ver vamos a ver yo te voy a explicar creo que hay creo que hay como un halo o sea quiero decir primero como de inaccesibilidad sabes o sea si tú por ejemplo estás en Tinder y te dicen ay eres esta ya hay algo o sea ya estás jugando como con una desventaja de ay te acuerdas el día que hiciste este chiste y es como un plan de de verdad que tenemos tres años aquí sabes entonces ese es el punto para empezar o sea que en Tinder si vas de anónimo y no te pescan genial por Instagram no se liga nada que creo que Instagram es una gran red social para el ligoteo ¿sabes? ¿no ligas? cero o sea el 70% hasta Jorge Javier Váz que dice que liga ya pero Jorge Javier Váz que ligará por otros menesteres ¿sabes? no por su belleza pues ya sabes no por su belleza interior y exterior ligará por otros menesteres u otros intereses y porque el mundo y porque el mundo LGTBIQ+, se manejan otros términos quizá más el G o el T la lesbiandad ya te lo digo por mis colegas que desde luego tampoco es que o sea ahí van con el rollo intensifies que es otro mundo ¿no? pero bueno que no voy a meter otros jardines cuando soy cis hetero blanca la movida yo no ligo una mierda por Instagram ni nada de hecho me ha costado dentro del mundo influencer sí que yo creo que hay mucho folleteo puede ser puede ser que haya cierta endogamia y que se pasen de todo entre ellos pero entre ellas yo no tengo o sea yo no he tenido grandes escarceos también te lo digo o sea si yo tengo que decir oye pues dime un número menos de tres escarceos entre oh mira tres escarceos pero está bien hombre tres escarceos pero ya después de rascar dos años o tres pero fueron buenos sí bueno pues qué te voy a decir ahora ok ok los influencers parecen mucho pero no no cariño no y luego después tienen como cosas raras no todos pero la gente tiene pero cosas raras que es cosas raras la gente tiene filias yo esto no te lo digo porque me haya pasado a mí sino porque le han pasado a otras gentes pues tío filias cosas pues que pues un piecito por aquí un dedo por allá un oríname un cosas tío más es más la peña más más tiempo libre le das más excéntrica se vuelve fíjate que barbaridad el mundo influencer bueno influencer cuando digo influencer digo todo todo lo que tú puedas meter en un evento que también van otra serie de ítems sabes a lo que me refiero o sea puede ser un artista puede ser un bailaor o una bailaora de todo de todo de todo yo al poco evento que voy porque a mí me invitan hombre claro no pero me invitan a todos los que vaya yo voy a decir la david la david se viene la david se viene que me caso mira que estoy ya que no cojo esto es que estás ya que no puedes pero escúchame te voy a decir una cosa que tú a los pocos eventos que vas que pasa corazón a los pocos eventos que voy sí cuando tú intentas hablar un poquito con la gente allí los que son un poco los que te rechazan un poco más suelen ser los impunes tío puede ser los que lo tienen más subidito puede ser porque tú te vas a hablar para un artista un actor sí lo tiene como más integrado puede ser puede ser que haya a ver lo que yo creo es que lo mismo que te he explicado antes y voy a sostener mi teoría que es mi teoría del día de hoy o sea realmente mañana puede tener otra hay gente cutre pues hay gente también mal educada y educada o sea yo creo que que sí eso es verdad exacto porque a lo mejor andrea andrea es influencer andrea me parece una tía con un temple y una educación o percebes pues una tía que también lo mismo yede pues una tía que también lo mismo de los pies sabes pero luego después hay peña que no que no se porta así de bien habla otra peña claro pero bueno pero eso yo creo que tiene que ver algo con tu aceptación o sea con que tú también tengas tus inseguridades y de pronto esto te dé ahí como un chute de ciertas cosas queda raro David a mí yo me parece que si tú das recibes si yo doy buen rollito lulululalala al final te devuelven lo mismo y si tú vas allí como de sobrada o de sobrade tú no sabes con quién estás hablando es que el día de mañana eso se te devuelve y dicen sí hombre este que era un cretino pero tú has tenido muchas movidas en el mundo de qué de canearme de darme un truco no yo no me meto no me meto pero ahora te tendrán envidia dirán joder la de la tele pública yo solamente o sea a mí me encantaría saber David o sea yo el otro día estuve pensando y digo fíjate no quiero ser con esto vanidosa ni narcisista pero qué se dirá de mí a mis espaldas tú lo has pensado alguna vez yo sí y qué crees que se dice de ti yo creo que de mí se habla mal se habla mal ¿verdad? pues yo también tengo esa sensación y no sé por qué porque es como desinfundado perfiles como el tuyo y el mío yo creo que se envidian se envidian y se critican me consta que me odia la envidia les corroe mi vida les agobia pues bueno pues dos trabajos tienen nosotros somos muy parecidos yo creo tenemos temple tenemos carácter llegas a un sitio bueno pues ya está yo no puedo cambiar ya mi personalidad a estas alturas puedo matizar cosas puedo intentar ser más amable puedo intentar ser menos brusca puedo cambiar mi lenguaje para no abusar de ciertos términos que sean pues yo que sé que afecten a la peña o lo que sea ¿sabes? pero yo no puedo llegar a un sitio a hacer el cuadro ¿sabes? porque otra persona se incomode chico pues dos trabajos tienes no pasa nada si es que tampoco o sea te digo yo mis colegas los tengo puedo hacer nuevos colegas la gente que tenga el mood igual pues en la misma sintonía para adelante pero la peña que se empiece ahí a disolver y que haga los cuadros no esta parte ha quedado como muy sucia explicada pero tú me entiendes yo te he entendido perfectamente además es que le he pegado yo ahí un chupitazo es imagina te estaba quedando el vodka al fondo cariño claro no estamos en cuarentena como para tirar al cole por eso es lo que te decía es de las únicas copas que vamos a tomar ya lo sé amor por eso yo me he puesto de Montserrat Caballé maravilloso antes en su último concierto te voy a hacer ya un poco la promo que hay que meterla y es que el programa que tienes en place es una maravilla es una maravilla te lo juro te gusta muchísimo de corazón se entiende bien es fresco sí y se necesitaba algo así te lo juro un debate mira el último que he estado viendo no me lo he podido ver entero pero es el que está pertebes sí el de la nostalgia el de la nostalgia qué maravilla por favor pues mañana tenemos uno muy interesante de la dismorfia pues las operaciones de cirugía estética y el body positive y el jueves hablamos de España o sea todo lo que nos molesta de España pero o sea que decirte pues como los tópicos ¿no? ¿qué pensamos la generación Z de España? rollo pues yo que sé porque veas las películas en versión original subtitulada tienes que llevar unas gafas de pasta ¿sabes? o sea en este plan o sea el concepto ese o sea ese paletismo imperante que hay a veces de vez en cuando ¿no? que brota en España que rebrota que no se consigue aplanar la curva del paletismo en España pues un poco vamos a hablar de esas cosas sin faltar a nadie pero realidad pues es un tema muy bonito y muy necesario sí desde luego entonces yo creo que hemos dado y bueno me gusta que digas tienes un programa pero a mí también me gusta decir igual que aquí tenemos un equipo detrás están Andrés la Robert la Rocío la Tu que son maravillosos yo si me pongo a numerarlos pues acabamos mañana pero son 20 personas que hay detrás que son brutales un equipazo y se curran toda una barbaridad o sea que eso es al final y eso está muy guay cuando curras con gente de tu onda pum 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 eso sale de una tío y es que yo creo que la uno te va a terminar dando el debate electoral ojalá es que yo creo que te lo va a dar ojalá ojalá a quien te gustaría entrevistar de político a día de hoy me gusta mira fíjate te voy a decir bueno Irene Montero es que es como muy topicazo pues mira me gusta mucho la consejera esta de Sanidad de Más Madrid que va por Madrid y Eduardo también me gusta el de Más Madrid también me mola bueno Irene Montero yo creo que es Matías que también tiene como un discurso muy guay y en plan peperianos te diré es que creo que se llama Ana Pastor Ana Pastor que es la de la que se dedica o sea que fue presidenta del congreso mucho tiempo Ana Pastor de Pepe si que es rubia así que tiene así el corte así como un poco mazalda de bueno señores pero me parece una tía muy sensata fíjate me ha dado el punto es gallega pero porque quieres entrevistar a los sensatos yo tiraría ya por el por el grunts en plan rollo la cup ah vale el Ayuso ah si Ayuso claro imagínate Ayuso me parece que es is the new punk yo te lo tengo que decir es que es the new punk porque no la está defendiendo ni su partido ni tal no es ni siquiera tan bicha como era Esperanza Aguirre o sea es como una especie de ente de ciborg que le ha dado un MK ultra eterno y que no sabe muy bien lo que está haciendo y me hace mucha gracia como está jugando toda la gestión ahora en Madrid porque no lo sabe ni ella yo creo que la pobrecita mía ya va hasta arriba de ansiolíticos yo también lo creo yo también lo creo cuando le da las ruedas de prensa si está con muchos con pastillas acabadas en pan oye Inés ya para acabar amor dime claro te voy a hacer la pregunta que le hago a todos los invitados pero normalmente claro queda muy intensa contigo hace un cuadro conmigo con la grabación que hemos hecho pero es un cuadro bien es un cuadro buenísimo es un cuadro el mejor cuadro del Prado la libertad guiando al pueblo bueno de de la Croix que me gusta más por supuesto a chuparla a chuparla vamos a hacerte la pregunta intensa sí ¿qué le dirías? es que pega cero aquí ¿qué le dirías? a la Inés del pasado y a la Inés del futuro ¿cuál sería tu mensaje? a la Inés del pasado well done y a la Inés del futuro a chuparla a la plaza ay es que es el mensaje que necesitaba no well done porque hay que equivocarse equivocarse siempre es good y la del futuro es buf a saber es que soy cero futurista yo soy súper presentista yo presente como lo ves yo ahora mismo bueno Paco pero sale el sol chipirón pues ya está Inés muchísimas gracias gracias a vosotros David por haberme tenido y al equipo que está con nosotros también aquí y ha sido maravilloso yo me lo he pasado de puta madre y yo y yo espero que hayáis disfrutado de este cuadro porque hija y se averigüed cuadro y gratis encima y gratis pero ya nos pagarán lo vamos a reivindicar aquí Bloody Mary echadle aquí unos euros y a la Lot Hotel que nos gusta mucho amor por supuesto we'll be back que mona espera espera la última me ha encantado poder estar esta tarde con un Bloody Mary con maricón espera voy a volver a retomar me ha gustado mucho estar tomándome un Bloody Mary con David porque los dos somos un cuadro de comedor un cuadro barroco un auténtico circo y sobre todo porque me ha dejado expresarme con toda la libertad que este país merece que no es poca besitos un cuadro de comedor uy un gas se más cabal amor gracias con un cuadro de robbed y se más con la noche y se más que no es que no es ótero